En este vídeo vamos a hacer una comparación sobre la teoría clásica y la teoría keynesiana, también conocidas como el modelo clásico o el liberalismo y el keynesianismo. Pero vamos a hacer una comparativa sobre el tema o el factor mercado. Dentro del mercado irrumpen varias variables, bastantes variables, pero las más importantes normalmente son la producción y los precios, la demanda y la oferta. En el caso de la teoría clásica o el modelo clásico o el modelo liberal, encontramos que existe o está definida como un mercado de competencia perfecta, es decir, que en todos los mercados, tanto de bienes, de servicios, de factores o de valores, encontramos que hay muchísimos organismos, muchísimas empresas que compiten por llevarse una porción mayor del mercado. Por lo tanto, hacen que estos precios vayan oscilando y vayan compitiendo por ser precios más competitivos y mejores a cara del cliente, es decir, a cara nuestra. Todos los mercados tienen una competencia perfecta, es decir, todas las alteraciones del mercado, todos los mercados sufren estas alteraciones de competencia perfecta. No existen, en ningún caso, en ningún caso existe ni el monopolio ni el oligopolio. Importante, un oligopolio es algo parecido a un monopolio, pero en vez de una empresa, podemos poner que son varias empresas, es decir, 3, 4, 5, 10, pero bueno, por ahí más o menos, que se comen todo el mercado y es muy complicado entrar dentro de ese oligopolio, dentro de ese mercado. Y también dice que en el modelo clásico también defiende un equilibrio de todos los mercados, es decir, todos los mercados tienen un equilibrio tanto a nivel de precios como a nivel de producción, como a nivel de demanda, como a nivel de oferta. En cambio, en la teoría keynesiana, esto dista mucho y cambia mucho respecto a la teoría clásica. O sea, el mercado solamente tiene competencia, ya no dice si tiene competencia perfecta, semiperfecta, no tiene competencia, es decir, tiene algo de competencia solamente en los mercados de bienes, en el mercado de bienes. Dentro del mercado de bienes se incluye bienes y servicios, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los fisioterapeutas también entrarían dentro de este mercado, por mucho que sea un servicio. La prostitución, por mucho, bueno, si está legalizada, por mucho que sea un servicio, también entraría dentro de este mercado. Hay simplemente competencia, no competencia perfecta ni competencia, ¿vale? Puede ser perfecta, puede ser no tan perfecta, puede ser, hay competencia y ya está. Y, por ejemplo, en algunos mercados, aquí, por ejemplo, hemos hablado de un equilibrio pleno, algunos mercados de factores, los mercados de factores, para quien no lo sepa, son la tierra, el trabajo y el capital, ¿vale? Entre estos tres, o son los únicos, o son los más importantes, pueden, dicen, pueden estar en desequilibrio como normalmente el mercado de trabajo. Es decir, hay mucho desempleo involuntario. Bueno, a ver, hay mucho desempleo. Hay desempleo involuntario. Es decir, el trabajo que escasea no es un trabajo de porque, oye, yo no quiero hacer este trabajo, este trabajo, porque me parece que el sueldo que pagáis por hacer este trabajo es una mierda. No, ese tipo de desempleo no existe. Está el desempleo de, escucha, que tenemos que echar a la puta calle porque la producción no da como para poder pagarte el sueldo. Así que, hasta luego, Mari Carmen, ¿vale? Hasta luego, o porque eres un puto inútil, vete a la puta calle, ¿vale? Pero bueno, eso también entraría, ese tipo de desempleo también entraría aquí. Lo de inútil me refiero. Así que, podemos decir que mercados de factores tienen desequilibrio y el primer ejemplo y el más sonado es el mercado de trabajo. Es decir, que hay un desempleo involuntario. Así que nada, chicos, espero que lo hayáis entendido con este vídeo. Acabo ya todos los vídeos de teoría clásica versus teoría keynesiana. Espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.